A menos de 24 horas de haber sido desalojados de los accesos a la empresa Bright Finishing, los bloqueos a esta maquiladora regresaron. Empleados y desempleados se apostaron de nueva cuenta en la planta ubicada en la ciudad industrial del fronterizo municipio de Matamoros. Lo único que estamos pidiendo es tener un trato adecuado por la empresa y lo que nos corresponde, aseguró Norma Juárez Becerra, trabajadora inconforme. Cierran planta de Coca-Cola en Matamoros la mañana de ayer. Elementos de la Policía Estatal Acreditable procedieron al retiro del bloqueo de la planta con la finalidad de echarla a andar, pero este martes se repitieron las vallas humanas. Un nutrido grupo de empleados que aseguran ya lograron el aumento de 20% en salario y bono de 32.000 pesos buscaban entrar a laborar a la empresa, mientras otros se lo impedían. El bloqueo a los accesos de la planta inició alrededor de las 6 y 30 de la mañana horas de este martes. Gracias.